Buenas tardes, espero que hayan disfrutado su almuerzo. Muchas gracias a todos por estar acá. Las personas que están afuera del salón, si desean ya podemos ir ingresando. Vamos a empezar con nuestras actividades de la tarde. Estamos en el Seminario de Eficiencia en el Manejo del Cáncer organizado por ASEMI con el apoyo de Novartis, Emeseda y AstraZeneca. Muchas gracias a todos. Para continuar, para empezar con las conferencias de la tarde, tengo el gusto de presentarles a Juan Guillermo Obadilla. Juan Guillermo es médico de la Universidad Nacional, especialista en gerencia, magíster en inteligencia artificial y él nos va a contar... Él nos va a contar sobre este tema tan interesante, el uso de la gestión de datos para la toma de decisiones y cómo esto nos puede ayudar a mejorar la eficiencia en el manejo del cáncer. Entonces, sin más preámbulos, muchas gracias y le doy el auditorio, le dejo el auditorio a Juan Guillermo. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos. Te agradezco si pudieras... Vamos a mirar por invitación de Alexander. Muchas gracias, Alexander, por la invitación y a todo el BOARD de ASEMI. Alexander hace unas semanas atrás me comentó sobre el evento y me recalcó sobre la importancia en la que pudiéramos transmitir como no solamente los principios de la inteligencia artificial, el Big Data, la ciencia de datos, sino también cómo puede llegar a ser aplicado directamente hacia la gestión de cáncer. ¿Hay algún ingeniero de datos? ¿Hay algún científico de datos? ¿Alguien que más sere de datos todo el tiempo? Bueno. Eso, Alexander también me previnió sobre eso, entonces me dijo, hay que comenzar desde el principio, entonces la idea es empezar a hacer como un recorrido y vamos a ir poco a poco entendiendo qué es la Big Data, vamos a entender qué es la analítica, vamos a saber qué es la inteligencia artificial y después de eso vamos a mirar el tema de cáncer. Estos son mis conflictos de interés, pues declaro como conferencista que no tengo conflictos de interés, no poseo intereses comerciales con compañías farmacéuticas o de dispositivos médicos ni con algún agente terapéutico o dispositivo discutido en la presentación. No recibo honorarios para esta presentación por ASEMI o alguna compañía farmacéutica o de dispositivos y no vamos a discutir aspectos comerciales o usos no aprobados de ningún agente farmacológico o algún dispositivo. Me presento ante todo el mundo, mi nombre es Juan Bobadilla, soy médico cirujano de la Universidad Nacional, tengo una especialización en gerencia de empresas en la Universidad del Rosario y una maestría en inteligencia artificial en la Sergio Arboleda. He trabajado ya, no sé cuántos años ya llevo como ejercicio profesional, he trabajado en multinacionales petroleras, mi vida giró hacia el tema administrativo y hacia el tema de los sistemas. Trabajé también en aseguramiento y en multinacionales farmacéuticas. Desde hace cuatro años fundé una compañía, GJX, en donde nos especializamos solamente en el tema de ciencia de datos para el sector salud. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver entonces qué es un dato, vamos a mirar el contexto de lo que es la parte de la ciencia de datos, vamos a mirar qué es el Big Data, vamos a mirar qué es la analítica, vamos a mirar qué es la inteligencia artificial y posterior a esto, si vamos a revisar ya cinco, pues podríamos extendernos aquí, hacer un seminario entero de cómo pudiéramos con la inteligencia artificial trabajar el tema de cáncer, pero vamos a mirar cinco cosas nomás. Diagnóstico, imágenes diagnósticas, genómica predictiva, lo que se llaman los gemelos virtuales, los nuevos medicamentos y medicina de precisión. Muy bien, Peter Sonnengart es una persona muy reconocida en el tema de ciencia de datos, en donde lidera una de las compañías más importantes en temas de clasificación de herramientas para todo lo que es el manejo de los datos. Peter Sonnengart, una frase que a mí particularmente me impactó es que la información es la gasolina del siglo XXI y la analítica de datos es el motor de combustión. Si nosotros no tenemos analítica de datos y datos todo el tiempo se están generando, absolutamente todo el tiempo, en este momento todos los que estamos aquí, así no tengan sus celulares en este momento prendidos, están generando datos. Pero, ¿y cómo vamos a sacar ese conocimiento? Vamos a mirar un poco sobre lo que es la parte de ciencia de datos. Yo no sé, Alex, qué pena contigo, pero está haciendo un calor, es hoy que me derrito. Si pudieran de pronto poner algo de aire, gracias. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario en donde involucra métodos científicos, procesos, sistemas para extraer conocimiento y un mejor entendimiento de diferentes formas, ya sean a partir de datos estructurados o no estructurados. Y también se ve como una ciencia para unificar estadística, análisis de datos, métodos, aprendizaje automático, métodos relacionados para comprender y analizar los fenómenos reales. Todo el mundo ahorita ha escuchado a la inteligencia artificial y que las cámaras tienen inteligencia artificial y que WhatsApp tiene inteligencia artificial y que todo ahora tiene inteligencia artificial, pero pues como que no se conoce muy bien qué es esto de la inteligencia artificial. Hay que comenzar desde el principio. ¿Qué es un dato? Para llegar a inteligencia artificial necesitamos comprender muy bien qué es un dato. ¿Qué es un dato? La Real Academia de la Lengua dice que es una información necesaria para el conocimiento de algo. Esto puede llegar a ser muy etéreo, pero eso es una definición perfecta. Porque de alguna u otra forma, generalmente los datos, no solamente los datos que son informáticos, sino cualquier dato, un papel, un dibujo, cualquier tipo de cosa, ahí adentro va a contener una información necesaria para que se transmita el conocimiento de cualquier cosa. Ya si nosotros estamos hablando de un dato electrónico, este dato es una información, noticia, documentos automatizados, en donde se incrusta directamente en un elemento electrónico o magnético. Ya estamos hablando de una memoria USB, ya estamos hablando de un disco duro, ya estamos hablando de cualquier cosa que esté repositado directamente en un elemento electrónico. Y por otra parte, el dato informático es un dato registrado en un sistema o en un componente informático. Entonces, nosotros estamos aquí y para mirar la ciencia de datos tenemos que conocer primero qué es un dato. Ya cuando nosotros estamos mirando el tema de Big Data, obviamente ya el volumen de información, el volumen de datos que se empiezan a capturar, pues ya es un tema bastante importante. Y ya la Big Data es ya un conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar, gestionar, conjuntos de datos extremadamente grandes, terabytes, petabytes, ya muy, muy, muy grandes, para que permita revelar esos patrones, tendencias, asociaciones, especialmente en relación con la conducta humana e interacciones con los usuarios. La Big Data, dentro de sus principales usos, es que nos va a proporcionar unas respuestas a múltiples preguntas. ¿A cuáles? A cualquiera. Que tenemos dudas sobre el clima, capturemos datos sobre el clima. Que tenemos dudas sobre el cáncer, capturemos datos sobre el cáncer. Que tenemos datos de cómo se maneja el tráfico, perfecto. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a organizar esa información y extraer todo el conocimiento de esos datos en cualquier tipo de pregunta. Nos va a permitir identificar esos problemas rápidamente. A veces uno se encuentra con una gran cantidad de cosas que uno no sabe cómo resolverlas. Pero si uno empieza a capturar esos datos en sistemas organizados, uno va a ver esos problemas muy fácil. El análisis permite identificar nuevas oportunidades. Esto va a reducir costos, optimizar recursos y obviamente va a determinar cuáles productos y servicios serán necesarios, en este caso, para el tema de cáncer y atención de salud. El Big Data tiene unas características y tiene desafortunadamente también muchos desafíos. El primero es el almacenamiento. Porque a pesar de que se estén generando muchos, muchos, muchos datos, no se sabe bien en dónde se pueden llegar a recoger. Esto, ¿de dónde sale? De internet, de los celulares, de todo lo que se llama el internet de las cosas, la recolección seleccionada, datos experimentales, de cualquier cosa pueden llegar a salir datos. Y es después, este alto volumen de datos, pues, ¿qué hacemos? O sea, ya es enorme y entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos discos duros, tenemos computadores en tierra, tenemos computadores en la nube, tenemos USBs, tenemos papel. Entonces, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, empezar a digitalizarlo y a empezar a organizarlo. Esto, el Big Data, pues, obviamente, si no se organiza, pues, va a ser muy complejo el tema de la ejecución para que pueda llegar a dar unos resultados de alta calidad. También el tema de la alta volatilidad. Generalmente, los datos no es que se produzcan y ya. Todo el tiempo se está produciendo. Todo el tiempo, constantemente, se están produciendo los datos. Los pacientes todo el tiempo están yendo a los servicios de salud. Todo el tiempo estamos nosotros teniendo resultados de imágenes diagnósticas, estudios moleculares. Todo el tiempo, todo el tiempo. No es una foto, no es una instantánea en el tiempo. Y esto, pues, obviamente, esto va muy rápido. Y la validez y la utilidad, eso también hace que los nuevos datos desplacen a los que estaban anteriormente. Y esto implica un tema en donde, en la gobernanza de los datos, pues, implica, bueno, qué vamos a hacer, cómo los vamos a organizar, cómo los vamos a estructurar, quiénes van a estar autorizados para que permitan, entonces, unos usuarios seleccionados su lectura. Obviamente, asegurando la privacidad y la seguridad de los mismos. Empiezan a haber una cantidad de desafíos que en el tema de recoger los datos y tenerlos organizados, a todas las organizaciones siempre se ven, de alguna manera, enfrentando estos retos tarde o temprano. Hay un tema, antes de entrar en el tema de analítica de datos, en donde yo lo coloco siempre como una parte propia del Big Data, que es la minería. Una vez ya se tienen todos esos cerros de información organizados, en donde vienen esos datos completos, datos incompletos, y uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, lo que sigue es el proceso de minería de datos, y es literalmente entrar a una mina y recoger la información que pueda ser valiosa. Entonces, aquí ya se empiezan a crear unos robots, unos softwares especiales, en donde se entran directamente allá a la mina de los datos, y se le dice, por ejemplo, usted robot tiene que buscar diamantes, rubíes y esmeraldas, y métase y búsquelo allá. Y luego, entonces, el minero empieza a recoger esos datos, y dice, ah, esto es una esmeralda, va para el carrito. Esto es un diamante, va para el carrito. No, esto no sirve. Esto se va. No, esto es tierra, esto es carbón. Y empieza a haber un proceso de selección, y se extrae la información que realmente necesitamos. Big Data sin minería no es nada más sino almacenamiento. Eso es simplemente meter en un disco duro todo el tiempo, y así hay muchas organizaciones que lo hacen, pero de alguna u otra forma, se tienen que empezar a estructurar todo lo que son los procesos de minería. Ya con los procesos de minería, entonces, empiezan a generar unas ciertas características, y empieza a haber un patrón a un gran conjunto de datos. Después de esto, obviamente, pues, nos va a permitir encontrar información escondida en esos datos que no es tan aparente. Y, obviamente, el volumen de los datos, pues, nunca va a ser analizado uno por uno, sino que se tienen que empezar a recoger esas características comunes que lo van a permitir generar al final información. ¿Cuál es el objetivo de la minería? Precisamente eso, encontrar esos datos que aporten información valiosa. Y hay muchos datos que son basura. En el proceso de Data Discovery, que se hace en las primeras etapas, cuando uno empieza a mirar en dónde están todos esos datos, este proceso de minería es fundamental. Sin Big Data y minería, simplemente es un tema de almacenamiento. Después de tener todo este grupo de datos y los procesos de minería, también se pueden llegar a estructurar algunos mecanismos de limpieza de datos. Entonces, por ejemplo, se encuentra una esmeralda con un pedazo de carbón. Entonces, dice, no, sí, esto puede servir, pero entonces se necesita pulir el dato y entra como tal al conjunto de datos que se van a analizar. Una vez ya se tienen puros esos datos, por así decirlo, entonces entramos al mundo de los dashboards. La analítica de los datos. Empezamos a ver todo lo que pueden llegar a ser tortas, histogramas, tendencias, y todo lo que de alguna u otra forma se puede llegar a ver con muchas herramientas que en este momento ya están disponibles y probablemente en sus organizaciones los conocen. Hay tres herramientas muy famosas. Está Power BI. Sí lo conocen algunos. Click. Hay otra. Hay otro que se llama Tableau. y hay otros softwares que, de alguna u otra forma, nos permiten, ya organizados esos datos, traducir la información que tiene aquí, estos datos, que tienen una información, en descubrimientos claros e importantes para tomar decisiones. Ya podemos empezar a ver tendencias de ventas, tendencias de uso, todo lo que de alguna u otra forma nos permite, pues, ya generar información a partir de los datos. Hay tres grandes categorías en la parte de la analítica y esto, pues, de alguna manera también está relacionado con un tema temporal. Si nos paramos sobre una línea del hoy y miramos hacia el pasado, nosotros vamos a ver lo que es la parte descriptiva, qué ha pasado, de alguna manera, hasta el día de hoy. Si nos paramos en la analítica diagnóstica, es por qué está pasando, qué está pasando hoy. Y si ya queremos ver hacia el futuro, entonces vamos hacia la analítica predictiva, en donde qué es lo más probable que va a pasar. Y ya se empieza aquí a vislumbrar temas de inteligencia artificial. Y es que por medios estadísticos y probabilísticos, se empieza a mirar que según la tendencia, podrían llegar a suceder distintos escenarios. La analítica de datos tendría como cuatro grandes escalones. Uno es la parte del pasado, lo que les decía, en donde el BI o el Business Intelligence prácticamente recoge una serie de herramientas y técnicas para mostrar lo que ha pasado, ojalá hasta el día de hoy. La analítica descriptiva ya de alguna u otra forma busca describir por qué ha pasado esto. Entonces ya empieza a involucrar muchas más interacciones de los datos para saber, por ejemplo, si los accidentes de tránsito tuvieron relación con cambios climáticos. Y se empiezan a mirar, se empiezan a estructurar cambios en los datos que permiten hacer una descripción de lo que ha sucedido. La analítica predictiva, ya estamos mirando hacia el futuro, entonces son probabilidades, busca la probabilidad de lo que pueda llegar a ocurrir en un futuro basado en una tendencia. Y la analítica prescriptiva, que eso es la joya de la corona, es ojalá generar modelos que a partir del histórico y de la toma de decisiones actuales podamos nosotros determinar el futuro que nosotros queremos que pase. Por ejemplo, si la tasa de diabéticos está subiendo un 8% anual, que la idea es que el próximo año pudiéramos llegar a tener una tasa de crecimiento no mayor al 4%. Y se empieza a tener, obviamente esto implica una exigencia en captura, en almacenamiento, en limpieza de minería y en el tema de análisis permanentemente. Ya obviamente se tienen que establecer procesos de arquitectura en donde se tienen que diseñar estructuras informáticas, en donde tiene que haber servidores en tierra, tiene que haber servidores en nube, ojalá modelos en espejo que estén guardando la información que se está procesando para que no se vaya a perder y pues de alguna u otra manera ya una infraestructura que esté trabajando permanentemente el tema de los datos. La analítica prescriptiva es hacia donde todo el mundo quiere llegar y es ojalá que pase lo que yo quiero que pase. Y la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ya nosotros tenemos una serie de información recolectada, organizada, limpia, ya tenemos unos dashboards, ya nosotros estamos mirando todo lo que son las tendencias y la inteligencia artificial. Pienso, esta frase es interesante. Es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas por el momento que los humanos hacen mejor. Nosotros, por ejemplo, en temas de clasificación, antes éramos únicos, pero ahora, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi examen final en Deep Learning, en donde me pasaron más o menos como unas 100 mil fotografías de monos, en donde habían 10 razas de monos. Y dijo, inventes usted un robot en donde clasifica automáticamente las 100 mil fotos. Bueno, ok, empecemos entonces y empezar a generar el algoritmo, todo lo que es el proceso. Antes, pues, ¿qué hacíamos nosotros? Pues, simplemente mirar y este mono es de aquí, este mono es de aquí y simplemente las 10 clasificaciones. Pero ya entonces empieza la ciencia de datos y todos los sistemas computacionales para que hagan ojalá mejor la tarea que nosotros antes hacíamos. Y allí, entonces, partimos sobre una definición. ¿Sí? Y hay cuatro pilares que se utilizan para definir si un sistema tiene o no inteligencia artificial. El primero, sistemas que actúen como humanos. Muchos de ustedes, por ejemplo, se han encontrado con bots, los chatbots, en las páginas a veces que, no sé, uno está buscando una silla y se mete y entonces, clic aquí en el WhatsApp y uno entra en el WhatsApp. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué información necesita? Buenas tardes, necesito información sobre las sillas negras. Sí, claro, la información sobre las sillas negras es esta, cuando uno no diferencia de alguna u otra forma cuál es el sistema, si es un sistema o es un humano el que está detrás de esa pared, eso nosotros ya lo podemos llegar a clasificar como un sistema inteligente, como un sistema con inteligencia artificial, que actúe como humanos. Eso es lo primero. Lo segundo, que tengan la capacidad de actuar o de imitar los comportamientos de los seres humanos. tercero, que deban de ser capaces de superar la llamada prueba de Turing. Hay una película muy interesante, Alan Turing fue un científico en la Segunda Guerra Mundial en donde inventó una máquina para descifrar todo lo que eran los mensajes secretos de los nazis y de alguna manera se inventó un sistema que lo logró y la prueba de Turing ¿qué es? Hace que una persona interactúe con un sistema pero sin saber que se trata de un robot. Para probar esta prueba la persona no debe darse cuenta en ningún momento que se encuentra racionalizando con un robot como por ejemplo un chatbot o por ejemplo con sistemas de procesamiento de lenguaje natural en donde ya uno puede llegar a establecer conversaciones y uno no sabe si está hablando con una máquina o está hablando con un humano. Si uno no sabe qué hay detrás de la pared es la llamada prueba de Turing y si uno no logra definirlo entonces estamos hablando de un sistema que sí tiene inteligencia artificial. Y cuarto es que tenga la capacidad de hacer un procesamiento de lenguaje natural como el que nosotros hablamos solo. Hay softwares por ejemplo que ya robots que ya en este momento por ejemplo escriben libros escriben poemas escriben canciones hay tantas cosas por ejemplo robots que también lideran el desarrollo de cuadros pero es una máquina que le da las instrucciones directamente a la máquina para que pueda llegar a pintar similares a Rembrandt similares a Van Gogh etcétera esto pues de alguna u otra forma es lo que definiría estos cuatro pilares si tiene un sistema de inteligencia artificial o no todo de alguna u otra forma se puede volver unos y ceros todo absolutamente todo una imagen un papel una canción sonidos de alguna u otra forma pueden llegar a generarse sistemas numéricos de unos y ceros y ahí ya todos se vuelven datos y volvemos entonces a tener todo lo que se llama ese ciclo de los datos la ciencia de datos reúne estos cuatro elementos yo coloco tres pero pues generalmente siempre en ciencia de datos se hablan de tres tres grandes escalones pero a mí me gusta colocar el cuarto big data recordémoslo recolección de enormes volúmenes de datos organizados segundo minería y limpieza todo lo que la exploración de datos para describir patrones en grandes volúmenes de datos almacenados todo lo que la parte de analítica en donde ya se empiezan a examinar los datos organizados para extraer esa información de lo que contiene y por último la inteligencia artificial en donde se van a imitar funciones de los humanos incluyendo también capacidades de análisis estos cuatro pilares es lo que nosotros le llamamos ciencia de datos si tienen alguna pregunta bien puedan interrumpirme a mí no me gusta dejar todas las preguntas para el final ahora después de ver esto de la inteligencia artificial del big data de la analítica de los datos bueno y esto cómo atacar al cáncer con los datos entonces vamos a mirar cinco casos muy puntuales ya que ya tenemos esos conceptos de que es la ciencia de datos lo primero imágenes diagnósticas las imágenes diagnósticas son pues una herramienta poderosísima casi generalmente uno de los primeros pasos para poder llegar a detectar todo lo que pueden llegar a ser patrones de crecimiento normal en distintos órganos y en la parte de imágenes diagnósticas pues obviamente estas imágenes que son digitales pues pueden llegar a tener con los sistemas suficientes un patrón de análisis muy interesante y comparativo entonces ya podemos llegar a decir si el paciente tiene o el paciente no tiene con imágenes muy reducidas que se pueden llegar a tener hasta de 0.2 micras muy 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 pequeñas pueden llegar a empezar a generarse patrones de comparación en donde se puede llegar a determinar si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer también esto que permite pues valoraciones radiológicas más rápidas ya el volumen de datos pues que de alguna manera se genera por ejemplo en una resonancia que antes uno tenía ese cartón con 64 imágenes pues esto de alguna manera ya se vuelve un elemento digital en donde se le introduce directamente a todo el algoritmo y empieza a procesar y cada vez más y más y más aprender a comparar más y pues esto es tiene una capacidad de gestión para unos flujos muy altos de trabajo en Colombia ya se están haciendo cosas aquí muy interesantes empresas grandísimas de dispositivos médicos ya también están implementando algoritmos de diagnóstico dentro de los sistemas para todo lo que es la parte operativa directamente de la máquina del aparato esto por ejemplo es una sigla que ustedes probablemente la van a ver muy seguido que es el CAD la detección asistida por computadora sus siglas en inglés que es como una segunda opinión y esto no solamente para la parte de radiología sino también para la parte de patología se está utilizando mucho en donde obviamente empiezan a generarse unas grandes filas de análisis y cada vez esos algoritmos van aprendiendo a generar esas comparaciones entre lo sano y lo no sano y por último un caso en donde en cáncer de mama por ejemplo el tema de los algoritmos con inteligencia artificial pueden llegar a mejorar una sensibilidad y especificidad de un 87 y 82% solo el software sin necesidad de que haya un radiólogo detrás el segundo la genómica predictiva indiscutiblemente todo lo que ha sido el desarrollo de la parte del análisis molecular de todo lo que es la parte genómica pues obviamente puede llegar a ayudar a predecir cuál es el riesgo de las enfermedades que puedan llegar a tener una base genética esto ha sido un adelanto increíble desde que se pudo secuenciar el genoma humano cada vez y no solamente la parte genómica sino también la parte metabolómica en donde toda la cantidad de sustancias químicas biológicas que pueden llegar a producir los tumores y en unas cantidades mínimas mínimas se podría llegar a detectar como un biomarcador que pudiera llegar a revelar el desarrollo o no como tal de algún tipo de patrón tumoral esto también pues a lo largo de los años se ha recolectado esta información y se permite también lo que es la estratificación del riesgo dependiendo pues si por ejemplo BRCA1 o BRCA2 tienen completamente dos prácticamente cursos naturales distintos de la enfermedad y pues obviamente esto pues va a ayudar también poco a poco ayuda a comprender la respuesta a los medicamentos y esto de alguna u otra forma empezar a generar unos resultados terapéuticos de mayor impacto los gemelos virtuales los gemelos virtuales son eso es un tema súper interesante porque es prácticamente como la creación de un avatar de todas las personas pero en un sistema informático esto es una personalización es prácticamente hacer toda una figura digital de una persona en donde eso va a ayudar muchísimo al tema de seguimiento y tratamiento de los pacientes tiene que tener algo y es que tiene que estar capturando todo el tiempo por favor si me corrige si estoy equivocado dentro de lo que he visto sin ser un experto he entendido que hay existe una problemática con la inteligencia artificial en lo que está creciendo y en un ejercicio vieron que a través del machine learning muchos de los comportamientos sociales también los aprendió como el racismo y algunos experimentos xenofóbicos un sistema que corregirá si no que la inteligencia cataloga a algunas personas con cierta raza como malas o con ciertos índices de racismo ¿cómo evitar en el algoritmo que este aprendizaje pase a estos sistemas en salud? por ejemplo si yo siempre he dado va a aprender de un histórico de datos en los cuales esos históricos no han contribuido a unos desenlaces clínicos específicos no tan fácil como en las imágenes que ya están estandarizados sino en comportamientos de la prescripción de vas a este examen o pasas por acá ¿cómo controlan eso en este escenario en los gemelos? bueno puntualmente en la parte de gemelos gemelos se utiliza pero ya vamos a llegar a ese punto que es la medicina de precisión en donde ya nosotros tenemos que empezar a involucrar muchas más cosas para determinar el resultado terapéutico pues el que mejor le convenga al paciente ahora ¿cómo se controla de alguna manera también que estos sistemas pues no vaya a pasar un apocalipsis que aprendan del error y se replique y entonces cada vez esto se pueda llegar a volver una bola de nieve que no se pueda contener siempre tienen que llegar a ver un humano detrás el elemento supervisado generalmente busca que esto nunca suceda ¿sí? la inteligencia artificial de por sí lo que está buscando es acelerar los procesos que antes se hacían y demoraban muchísimo tiempo ya lo vamos a ver por ejemplo en el tema de moléculas los científicos entonces empezaban a hacer una gran cantidad de experimentos pero pues ahora de alguna u otra forma no así de alguna manera los sistemas con inteligencia artificial siempre tendrían que estar supervisados y se pueden llegar a organizar para determinar una tarea puntual eso no es de que se cree algo y se ponga en el hiperespacio y con otra medida solo no siempre hay un humano detrás de cualquier proceso de inteligencia artificial en la parte de los gemelos virtuales entonces empieza a recogerse toda la información médica del paciente en tiempo real y ahí ya estamos hablando de lo que son los wearables esos por ejemplo lo que pueden llegar a ser pulso, oxímetros monitores cardíacos los mismos relojes inteligentes etcétera esto pues obviamente empieza a recoger una gran cantidad y cantidad y cantidad de datos que pues obviamente esto que va a ser pues permitirá después a este gemelo virtual hacersele unas simulaciones computacionales de pacientes y probar estrategias terapéuticas esto por ejemplo estaban haciendo en España el tema de gemelos virtuales para cáncer de seno y les estaba saliendo muy bien el tema esto es una aplicación directa de cómo se recoge una gran cantidad de datos y cómo se están prácticamente analizando en tiempo real esto es una aplicación directa de lo que es la parte de Big Data e inteligencia artificial nuevos medicamentos antes se desarrollaban pues obviamente una gran cantidad de ensayos para químicos en donde se buscaba tener cómo el desarrollo de nuevas moléculas pudieran ser agentes terapéuticos pero ahora ya se crean modelos computacionales que generan pues cuáles son por ejemplo esas moléculas que se tienen que diseñar para blancos terapéuticos específicos entonces aquí que se hace se usan datos ya existentes para obtener nuevas moléculas que puedan llegar a ser interesantes a nivel farmacológico y por ejemplo hay una base de datos global con información de más de 100 millones de moléculas en cuanto a su mínima estructura y con base en eso entonces empiezan a mirar cuáles pueden llegar a ser esos blancos terapéuticos y sistemas computacionales empiezan a recrear cómo puede llegar a ser la molécula ideal y cómo se fabricaría esa molécula ideal estos son computadores en línea trabajan sin interrupción y pues obviamente esto es una velocidad inalcanzable para cualquier ser humano esta parte por ejemplo nos ha permitido gozar de nuevos desarrollos varios laboratorios multinacionales a nivel internacional con grandes compañías computacionales le están apostando bastante a nivel económico para esta nueva forma de desarrollar medicamentos y la medicina de precisión pues al final lo que está buscando es que se recojan datos ¿cuáles datos? todos los datos que se puedan datos clínicos demográficos epidemiológicos pruebas de imágenes resultados de test biomarcadores fechas de tratamiento todos los datos que se puedan ¿cierto? todo y todo al final tiene que ser computable para que estos datos de alguna manera se puedan llegar a generar con todos los procesos de ciencia de datos big data minería analítica inteligencia artificial se puedan llegar a tener prácticamente como toda la información necesaria y determinar de alguna u otra forma cuál es esa terapia óptima para que al final tengamos ese beneficio terapéutico los invito a que miren en internet el tema de medicina de precisión Harvard desde el año 2015 está haciendo unas conferencias anuales ustedes pueden llegar a encontrarlo fácilmente en internet en donde poco a poco han visto que esto cada vez se está agrandando y esto es el futuro al final ¿qué es? ¿cómo por ejemplo se puede llevar esos pacientes el direccionamiento de pacientes por ejemplo terapéuticas rebeldes modelos de negocio etcétera 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 hasta el de este año es ¿qué es normal? ¿qué es patológico y qué es normal? ya hay una gran cantidad de información que simplemente con el análisis genético no se está señalando que puede desarrollar la enfermedad sino que hay muchos factores que pueden llegar a estar influenciando el tema de medicina de precisión es un tema en donde ya se está utilizando y pues esto sí puede ser un punto interesante y esto es algo adicional a esos cinco puntos en donde yo los invito vamos a ver un video muy corto en donde ¿qué es un hospital inteligente? ¿le puedes dar play? por favor esto es el Johns Hopkins Capacity Command Center y el objetivo de este centro es realmente para poder manejar el flow de pacientes dentro y dentro de la hospital el idea primero came about cuando nos hablamos de un wall entre dos grupos que necesitaban hablar con los otros para que el proceso más eficient y no si no aunque si necesitaban hablar todos los pacientes se comunicaban con el teléfono y faxas y e-mails que no que simplemente se podía hablar y hablar con los otros que es lo nuevo y diferente aquí no es solo el centro es un entero diferente para manejar el día de la operación si realmente piensas de 125 años en 1889 cuando abrimos el hospital los compañeros y padres y mothers de este sistema de la operación que es realmente aquí de la operación y crearon un nuevo de la operación de la operación de la operación y creo que estamos haciendo esto hoy con esto y estamos realmente con el el stage de la operación de 125 años de Johns Hopkins medicina What GE brings to the table is two things in a big way, it's their technology and taking and using our data to present information in ways that we have never historically been able to present it. And it's taking data and pulling it together and giving it to me in one picture snapshot to be able to help us with predictions and be able to manage information differently. This whole center is really about patient and family centered care. We can tailor their experience. There are a lot of people here in the center that work together. Previously they were not able to share that information as quickly or as efficiently and now we're able to do that at great speed. We have to be able to manage the patients that need to be here. And so what this command center is all about and all is said and done is trying to maximize the number of patients who can have access to the incredible services that we provide the information. So, here at John's Hospital. The hospital's intelligent. We're going to start pilot pruebas with a very important clinic here in Bogotá. And this is a reality. This is a reality. And this is all they can implement and make it. The issue of medical devices. médicos, claro, entonces nosotros nos vamos a encontrar con una gran cantidad de softwares por ejemplo, hechos con inteligencia artificial Machine Learning, Deep Learning para análisis de imágenes etcétera, pero ¿y esto cómo empieza a trabajar directamente la FDA o las agencias regulatorias? Las agencias regulatorias los consideran dispositivos médicos lo que son softwares de inteligencia artificial y tienen el proceso para que la FDA o la EMA o cualquier agencia regulatoria pueda llegar a avalarlo y esta es otra sigla que ustedes muy probablemente van a empezar a ver con frecuencia, el SAMD, Software as a Medical Device el software se considera un dispositivo médico y todo lo que pueda llegar a ser sistemas de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning softwares, se consideran dispositivos médicos, los invito también a que puedan llegar a buscar esta información en la FDA si quieren profundizarlo ustedes buscan Software as a Medical Device o esta sigla FDA y van a encontrar una gran cantidad de literatura como conclusión el ciclo de los datos es importante tener presente el ciclo de los datos si nosotros no tenemos en este momento como actores en el sistema de salud claro cuál es el ciclo que tienen los datos pues de alguna manera nosotros no vamos a transformarlo no vamos a involucrar nuevos patrones que puedan llegar a generar cambios si nosotros no sabemos cómo generarlos capturarlos almacenarlos procesarlos usarlos publicarlos y archivarlos pues de alguna manera nosotros no vamos a hacer nada y esto es una invitación que yo les hago a ustedes el día de hoy y es que aquí en el sistema de salud estamos todos absolutamente todos bien sea desde pacientes o bien sea como cuidadores o bien sea como tomadores de decisión como prestadores como aseguradores como Estado todo el mundo al final y esto es una mesa redonda aquí no hay cabezas todo el mundo tiene que llegar a apostarle pero la invitación que a ustedes les hago hoy como conclusión final es denle vida a los datos denle vida a los datos los datos tienen un ciclo de vida y hay que darle vida como tal a este proceso con eso termino mi presentación muchas gracias bueno muy bien muchas gracias ¿hay alguna pregunta para Juan Guillermo? adelante ¿cómo se hace para o cómo hacen para minimizar los errores que se presentan? digamos que esto se usa mucho en cuenta de alto costo y digamos que están llevando mucho de eso que se hace están llevando mucho a las EPS o sea como péguesen de esto vamos para allá pero a veces uno se encuentra con que hay muchas discrepancias dentro de lo que uno pone y después lo que sale entonces uno dice pero bueno sí pero pues digamos yo entiendo en el momento que dijo sí tiene que haber un profesional detrás de eso porque yo entiendo que no pueden poner un ingeniero de sistemas analizar todo el tema sea de mama o de próstata entonces uno dice bueno pero digamos ¿cómo se hace para minimizar ese margen de error que siempre hay? porque obviamente es una máquina estos sistemas de inteligencia artificial sobre todo en temas de clasificación que se puede llegar a tener un conjunto una población que entiendo hacia allá va la descripción entonces hay una población con ciertas características se le dice a la máquina tome ese volumen de datos y diga quiénes van a desarrollar cáncer y quiénes no van a desarrollar cáncer o quiénes pueden llegar a tener mejores tratamientos o no hubo un estudio publicado en la IEEE hace un par de años en donde antes los sistemas de CISPRO en Colombia tenían un sistema que permitía tener como anonimizadamente todo ese recorrido de los pacientes anteriormente y se podía llegar como a analizar pues masivamente ese uno a uno para poder llegar a tener esa conclusión esos sistemas ya a nivel informático hay distintas técnicas y herramientas que permitirían primero subir el nivel de precisión y exactitud y disminuir como tal el error hay distintas herramientas en donde se pudiera llegar a implementar ahí es importante que no esté el ingeniero solo porque entonces el ingeniero pues simplemente va a sacar los datos y dice mira aquí están los resultados dicen no pero esto no es lo que yo me estoy esperando ¿se tuvieron en cuenta estas cosas? No siempre esto tiene que ser un equipo interdisciplinario nosotros cuando cuando trabajamos con generalmente farmacéuticas nosotros lo que buscamos siempre es que esté el equipo de ingeniería acompañado con los que toman las decisiones y los que tienen experiencia en el negocio para mirar si los resultados tienen o no sentido y esto poco a poco va ayudando a disminuir el error pienso que aquí hay para resumir la respuesta dos cosas uno hay herramientas y técnicas muy específicas para hacerlo y lo segundo sí o sí tiene que haber un equipo interdisciplinario el ingeniero solo no ni tampoco entonces el tomador de decisión porque entonces quien va a analizar los datos tiene que ser un trabajo conjunto siempre y eso va a permitir con diferentes metodologías disminuir siempre el patrón de error perfecto muchas gracias bueno muchas gracias yo no sé si la pregunta que voy a hacer es un poco loca pero creo que con todo lo que yo vi en la minería de datos también pueden haber datos predictivos entonces si yo tengo una corte de pacientes no de pacientes sino una unas mujeres con cáncer de mama que he caracterizado y es semaforizado en riesgo alto medio y bajo si yo las tengo y les hago seguimiento en esa caracterización puedo predecir en algún momento si alguna de ellas va a llegar a tener cáncer de mama y me puedo adelantar para hacerle los exámenes correspondientes hacerle ir más allá para disminuir costos en el sistema pero salvar vida si la respuesta es si en este momento por ejemplo se espera que para junio del próximo año en Taiwán haya un millón de personas que ya hayan firmado el consentimiento informado para haber entregado muestras de sangre y tener todo lo que es su historial clínico electrónico avalado como conjunto de información y ese es el objetivo que a ese millón de personas con todo lo que es el tema genético con todo lo que es su historial se pueda llegar a determinar y hacer un proceso de clasificación para anteponerse a la aparición de las enfermedades a las que puedan llegar a ser susceptibles ¿Usted sabe hacer eso? Hay pilotos que nosotros hemos hecho hay pilotos que nosotros hemos hecho lo que pasa es que aquí hay un tema bueno de por sí mi tesis de maestría es hacer la predicción en Colombia para los próximos tres años de ESV en Colombia puntualmente en casos de IPS de los 1.123 municipios en Colombia de toda la población pero desafortunadamente no tenemos ese dato que nos permita anonimizadamente hacer ese rastreo de toda la población si nosotros tuviéramos eso si lo pudiéramos hacer pero si yo le tengo la data claro es que lo más valioso es la data lo más valioso es la data porque es que sin datos no hay inteligencia artificial no hay nada no hay nada con eso se pueden llegar a crear por ejemplo ya modelos como esos avatares esos avatares digitales y poder empezar a mirar bueno según este historial y según todo el historial de estos pacientes este señor que va a desarrollar si se puede hacer bueno perfecto yo creo que ahí nos queda una invitación la invitación a trabajar juntos porque claro hay instituciones fundaciones que tienen datos que han recogido durante muchos años cuidadosamente una información que no sabe muy bien cómo procesar y hay entidades profesionales entrenados en ese manejo en esa analítica y ahí seguramente iremos encontrando puntos de trabajo en común muchísimas gracias al doctor Juan Guillermo por su presentación vamos a ver vamos a ver